Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 2 del nuevo capítulo de Como Dice el Dicho. Antes de comenzar con el video, como siempre aviso, voy a estar censurando muchas partes por las políticas de YouTube para que no me pongan el logo amarillo en el video. Si ven cosas censuradas, no se preocupen, que no es error del video. Soy yo que estoy censurando para cumplir las políticas. También decirles que si lo quieren ver completo o sin reacción, pueden hacer clic acá abajo en el botón Quisunirse y una vez que ustedes unan al canal, se van a la apestada comunidad a mi canal de YouTube y ahí les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos para que lo puedan ver sin mí hablando ni reaccionando. Bueno, ya lo saben, así que hagan clic ahí abajo, así lo pueden ver. Vamos ahora sí a comenzar con el capítulo, ¿bien? Ya hice reacción a parte 1, entonces voy a atrasarme, me voy a atrasar, que nos habíamos quedado como para ver parte 2. Esto, vamos para allá, a ver, más, 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 más. Bien, acá nos habíamos quedado en que la tipa estaba estudiando y el hermano venía a traerle una flor y le decía a ver si estaba sola, no sé qué, y ella le decía que sí, está estudiando, o sea, ¿sola? ¿Y mis papás? Se fueron al cine, y esa flor. ¿Para ti? ¿Para quién más? Qué puto asco estando, dándole flor a tu hermana, qué asco. De verdad, le empieza a preguntar dónde están los padres, esta le dice que se fueron al cine, y este le dice que la ama, y este, a ver, esta le está intentando hacer entender que el amor es un amor de hermano el que ella siente por él, ¿ok? No es un amor de querer acostarse, bueno, ya lo saben qué puto asco. A ver, esta tiene bien en claro que no quiere ver a este tipo como otra cosa, es el hermano, el beso de la otra vez fue un error, ¿ok? Aparte que ella no se lo dio, este se le tiró arriba, ya lo vimos todo en la parte 1, gente. Muy en serio. Te amo, Andrea. Dime a los ojos que tú no me amas. No, no puedo hacer eso, o sea, no. Obviamente que no puedo hacer eso, ¿por qué? Porque ella sí lo ama, pero le termina diciendo que lo ama como hermano, ¿ok? Como hermano, más nada. No seas puto asqueroso, internate en un, no sé, en un loquero. No disfruté, ¿sí? No. Ah, ese le preguntó a ver si disfrutó el beso y ella le dice que no, perdón, no puedo reproducir mucho capítulo de arriba por el copyright. No, Gonzalo. Este tipo se la empieza a besar ahí, no sé qué, y le dice que no, y empieza un tipo a llamar y le dice quién te está llamando, como si esta le tuviera que decir a él quién la llama, qué le importa. Claro, este decía, contesta teléfono, y esta dice, no quiero, no quiero, porque obviamente están dando con el otro tipo, ¿bien? El que es de otro país, y este empieza a decirle cosas y ahí está, se enoja, vean. A ver, yo no tengo por qué darte explicaciones, ¿sí? Si yo no quiero contestar, no contesto, ¿sí? Y me agarra el teléfono y se va, bien, cuando se va a hablar, eh, a ver, se va y seguramente habla con él, pero después están de nuevo en clase y se están hablando con el tipo este, que es el de otro país, que se están conociendo. Ya saben que tengo que explicar yo, capítulo por el copyright, ¿bien? Terminan hablándose ahí, después por videocam, y le escribe a ver qué pone, porque se... Todavía se están hablando, no están haciendo nada, bueno, en fin. Mientras estos se están hablando y andan de amor, lo siento, el tipo anda ahí atrás, mirando todo lo que la hermana hace. Vean cómo está enamorada. Cuando ésta se da cuenta que el otro está mirando, cierra la computadora. ¡Andy! Bien, acá justo llegó la madre del cine y... O no sé, no sé quién es la madre, quién es... ¡Ah! Está la madre, empieza a decir Andy, están golpeando, golpeando, y ésta va a abrir y se encuentra con la sorpresa, que es el tipo que habla por las clases, ¿no? ¡Hola, Andy de México! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No! ¡No! ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué no me dijiste que venías? La sorpresa es más bonita, ¿no? ¡Sí! Viene la madre y se da cuenta del novio tan lindo que se consiguió. Pásale, sí, pásale, pásale, pásale. ¿Cómo están? ¿Cómo chicas? Hola. Peso doble. Sí, es una costumbre en mi país. Sí, porque ahí en el país de ellos se hacen muah, muah, o sea, es un saludo, no se preocupen, en fin. Este termina entrando a la casa, pero imagínense el hermano cuando se entere que el tipo que está viendo hablando por chat está acá, y que se vino a otro país. Pásale. Muchas gracias. Ya que entré para casa, vamos a ver la cena. ¿Te gustó la salsita? Sí, está rica. ¿Qué es? Pico de gallo. ¿Vos caro el caño? Pico de gallo, bueno, en fin, estos dos se están conociendo acá, y después el hermano llega y se da cuenta que está este tipo acá. Ya saben que si quieren peguen capítulos sin reacción, se unen al canal, pestaña comunidad de mi canal de YouTube, y ahí estará, ¿ok? Porque lo tengo que contar yo, porque si lo reproduzco mucho me lo van a bloquear porque copyright. Y a Chile. Ah, me asusté. Quiero ver cuando entre el hermano y se dé cuenta de que está este tipo acá. Vamos a ver acá, entre. ¿Por una pizza? Sí. ¿Y tú eres? Loren, él es compañero de las clases de inglés de tu hermana. Mucho gusto. ¿Y vives aquí? No, se da cuenta de que no es el tipo que vive acá y que es el tipo que ella siempre está hablando por la computadora. Vean la cara de orto que tiene este tipo, vean. ¿No te quedes a comer con nosotros, hijo? No. Se me quitó el hambre. Hay que tener cuidado con esto. Yo creo que esto ya puede llegar también a un abuso. ¿Ya vieron cómo le empezaba a dar besos a la tipa cuando ella no quería? De verdad, yo creo que esto hay que pararlo desde un inicio. Que tú notas que tu hermano te está haciendo estas clases de cosas. Ya en ese momento lo tienes que hablar. ¿Ok? No es normal que tu hermano quiera tener una relación contigo de novio. De verdad, no es normal. Y muchos hablan de que sí, que los padrastros, que esto y lo otro, es denunciable. Pero esto también es denunciable. ¿Ok? Entonces, para mí, esto se tiene que hablar. No importa que sean hermanos. Esto no puede ser entendido. ¿Ok? Y quien quiera tratar de entender esto, de verdad, está muy mal de la cabeza. En fin, me quiero enfocar en cuando estos dos se van de paseo por ahí y se terminan besando. Miren qué lindo beso, vean. Oye, ¿y cuándo te vas? Porque este tipo no vino a quedarse, vino de visita nomás a verla. Pero después se tiene que ir todavía, no se va, no se preocupe. Y ahí se dan otro besito, ¿ok? Después este tipo se viene con este para casa. Quiero regresar con mi papá del hotel y... Pero mañana nos vemos, yo y tú. Tú y yo. ¿Más mi español? Sí, qué lindo español. Ay, qué lindo, se dan otro beso. Y mientras se dan otro beso, el tipo está ahí arriba mirando. Qué puto acosador el hermano, de verdad. Esto ya es denunciable. ¿Qué? ¿Con novio? Pues no sé, ustedes díganme, de seguro ya les contó. Eh, no. Pero, pues, ¿tú qué sabes? Cuéntanos. Empiezan a preguntar a él de qué está hablando. Y obviamente no está ni enterada de que el otro se vino de viaje. A verla, vean. Si no me digas... ¿Qué? Sí. Es Lauren. Llega de sorpresa. Claro. Como la sorpresa que nos estás dando a todos, ¿verdad? Váyate que estás re contenta de que esta esté con él. Si sabes que te deja el camino libre con el hermano. Como si necesitas andar con este, cuando de verdad no quiere ni andar con el hermano. Estás mal de la cabeza también. Muy bien. Hombre, me dice. Mucho gusto. Ah, no, beso doble para ti, ¿no? Mucho gusto. El tipo ni siquiera lo saluda porque está recontra celoso. ¿Ok? Miren cómo se va enojado. Y la otra, la que está enamorada, sale atrás de él. Vean, sale atrás y lo va a ir a corretear bien. De verdad, que asco. Chao.